hola gente como están aquí estamos a un nuevo videito para el canal esto es como vieron ver en el título estamos un truco de rp infinito que la verdad es que está bestial así que espero que puedas dejar un like y suscribirte para más contenido diario de 25 online y por este truco que tenemos que prevenir a esta posición que básicamente es la base militar ok para este tema necesitamos la ayuda de un amigo y recomiendo que tengamos un kuruma para que el sea más sencillo vale y nuestro amigo va a tener que tener una misión ya sea de simeón y gerald o cualquiera estos personajes que sean básicamente del juego vale entonces después de otro lugar que hacer es encontrarse con nosotros en el kuruma y tenemos que ir directo a la puerta de la base militar ok entonces vamos a ver apenas estemos yendo a la puerta vamos a ver que nos van a colocar cuatro estrellas o que es como están haciendo el vídeo vale de como pueden ver nos colocan cuatro estrellas y rápidamente lo que tenemos que hacer es alejarnos un poquito de la base y nuestro amigo se va a tener que meter a la misión de simeón gerald o cualquiera de estos personajes ok entonces básicamente cuando nuestro amigo se mete a la actividad vamos a ver que nos van a empezar a parparear las estrellas y que automáticamente se va a buggear y nos va a quitar las estrellas ok entonces ya nuestro amigo se tiene que estar saliendo de la misión de simeón ok entonces básicamente cuando nuestro amigo se salga de la misión vamos a ver que va a reaspawniar con las cuatro estrellas ok entonces lo que tenemos que hacer es decirle que se nos monta nuestro vehículo y automáticamente nos va a volver a colocar las cuatro estrellas entonces después nuestro amigo que tiene que hacer es volverse a unir a la misión de simeón y vamos a ver que nos van a volver a dar el rp ok entonces básicamente cada vez que nuestro amigo haga esto nos va a dar cuatrocientos de rp que calculando serían unos cuatrocientos mil de rp en una hora ok entonces es un truco que está muy pero que muy bien ya mucha gente está viendo un truco de estos y básicamente les traigo este truco ya que está bestial y es el mejor truco de rp que hay hasta el momento así que aprovecharlo al máximo ya que como dije mucha gente me estaba viendo uno de estos trucos vale y bueno chicos recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte para por fin llegar a la cantidad de los veinte mil suscriptores yo sé que podemos llegar nos faltan cinco mil suscriptores la verdad es que les agradezco un montón vale entonces chicos aprovechar este truco recuerda que me puedes dejar en los comentarios si el truco está funcionado y ahora sin nada esperar recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte y hasta la próxima chao chao chau